Gracias a Dios, ya hemos concebido que nuestro fiscal, el doctor Monti, la haya elevado a juicio porque ya no hay más elementos para él que investigar, que está bastante probado este homicidio triplemente calificado, no solamente por el vínculo, sino por la legosía y por violencia de género, que este señor ejercía ya con Juana desde hace bastante tiempo. Se da una situación particular, hoy ya salen todos los medios, en relación a cómo ocurrieron los hechos y cómo termina descubriéndose dónde estaba el cuerpo de Juana. Sí, también eso, como usted lo dice Nico, en su momento él fue el que fue a denunciar a la comisaría, como sorprendiéndose que Juana no estaba en el domicilio y no se encontraba, cuando en realidad era supuestamente él que le había ya dado muerte, había desaparecido hace un mes y cada vez que se le preguntaba por parte de la familia que había pasado, él decía que no sabía, que no tenía conocimiento, que se había ido del lugar y que creía que estaba en una de las casas de una de las hermanas de ellas que vive para el lado de las sierras chicas. Ante esa circunstancia, él va y hace la denuncia como desconociendo qué había pasado y luego él mismo encuentra el cuerpo en una zona de acá de la parte de Jesús María, la vera de la ruta 9, y dice y llama a unos vecinos del lugar que había encontrado esto. Cuando él, obviamente, había frecuentado el lugar, había encontrado un poco destapado el cuerpo que había él mismo enterrado, tal cual se consta en el expediente, y había llevado una pala. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Siempre, después se logró descubrir que él tuvo el certificado de incapacidad que tenía Juana declarado ya, ¿por qué lo tenía él? Porque él tenía la posibilidad de ir a cobrar en el banco ese dinero y manejarle hasta eso. Inclusive los vecinos del lugar, cuando declaran el expediente, dicen que era una persona muy violenta con ella, a veces la veían golpeada, a tal punto que ¿por qué la familia no hacía nada? Porque no podía tener contacto con ella. Le prohibía a este señor González tenerlo. Dicen que él pretendía el certificado de defunción para volver a casarse, ¿no? Así es, eso lo pretendía. Él concurría a una iglesia evangelista por consejo del pastor. Le dijo claramente, mire, usted para adquirir con su nueva pareja esta actitud nupcial, debe terminar con su anterior relación. No sé qué o cuál fue el móvil, creemos que es ese, que lo llevó a tomar esta decisión y darle muerte a Juana. Este hombre es detenido un mes después del hallazgo del cuerpo. ¿Costó ligar la aparición del cuerpo con el proceder del propio imputado? Lo venía investigando la fiscalía que hizo un excelente trabajo. Sí, en principio se le creía, pero ya después tomando las testimoniales de la gente del lugar, el testigo, como lo vuelvo a repetir, dijeron que era una persona violenta. Ante ello, el fiscal tomó y determinó a ciertos puntos de investigación que llevaron a la detención porque es muy raro que una persona fuera a encontrar el cuerpo cuando la policía y todos estaban totalmente abocados a este caso.